Hola a todas y todos, soy la encapuchada del cielo. Dada la situación país, el gobierno está lanzando armas químicas al pueblo desarmado. Estas son las bombas lacrimógenas. En todo Chile las están lanzando sin pensar en si hay niños, embarazadas, gente mayor o al menos, solo seres humanos. Pero ya no nos van a reprimir. ¿Cómo desactivar una lacrimógena? Ingredientes. 3 cucharadas de bicarbonato de sodio por litro de agua. Botella. Un tarro grande. Guantes resistentes al calor. Mascarilla. Preparación. Mezclar en una botella bicarbonato y agua con las medidas. Batir. Echar la mezcla en el tarro hasta la mitad. Ponerse mascarilla y guantes. Corre mierda y tómala lacrimógena. Échala en el tarro y tápalo. Espera 3 minutos y listo. Ya desmantelaste tu lacrimógena. Llévatela para cuidar el planeta. Y recuerda, esto no es guerra.